Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, hace tiempo que tú, ya no vives sin ti. Esa canción va a ir para todas las personas que han sido traicionadas. Esa canción va a ir para todas las personas que han sido traicionadas. Esa canción va a ir para todas las personas que han sido traicionadas. Esa canción va a ir para todas las personas que han sido traicionadas. Esa canción va a ir para todas las personas que han sido traicionadas. Esa canción va a ir para todas las personas que han sido traicionadas. Esa canción va a ir para todas las personas que han sido traicionadas. Esa canción va a ir para todas las personas que han sido traicionadas. Esa canción va a ir para todas las personas que han sido traicionadas. Esa canción va a ir para todas las personas que han sido traicionadas. Esa canción va a ir para todas las personas que han sido traicionadas. Esa canción va a ir para todas las personas que han sido traicionadas. ¡Ahhh! 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 Mientras que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalado La nevera Pasará Y ahora que tú estás Solamente serás una brisa de lluvia ¡Ahhh! ¡Qué hermoso público! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahhh! Que levante la mano a la gente que le gusta Un chico esta canción ¡Mamas arriba y el grupo fuerte! ¡Muchísimas gracias! Hace tiempo que tú Ya no vine a sentir Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalado La nevera Canta ¡Pásala! Y al despertar solamente Serás una brisa de lluvia ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡No cuida conmigo al patrón! ¡Para todo el patrón! ¡Vaya a ser la gente!